Hola chiquillas y chiquillos, aquí estamos. Soy Paz Osorio y estamos en Conversas Webinar Food Design, un proyecto de la consultora Marchantes que cuenta con el cofinanciamiento del Comité de Desarrollo y Productivo Regional de Antofagasta, integrado por Corfo y Cercotec a través de su programa Redes de Oportunidades de Negocios. Y hoy somos todes comensales, ¿o no? ¡Sí! Aquí estamos con don Iván Ávila, un eximio periodista y personaje antofagastino que va a acompañarnos también como expositor en el convite Food Design que se viene la próxima semana entre el 24 y el 28 de agosto. ¡Bienvenido Iván! Muchas gracias por la invitación, yo feliz de colaborar y obviamente también de hablar de una de las cosas que más me gusta, me reconozco un cibarita de los pies a la cabeza, así es que este tipo de conversaciones la verdad es que alimenta bastante y me da muy apetito para lo que se va a venir después de que termine esta transmisión. Así que yo feliz con esta invitación y con lo que se viene a partir del 24 de agosto, mucho más feliz todavía. Exactamente. Y con mi tremenda amiga, mi amiga personal, Paula Orellana. ¿Cómo está, Paulita? Sí, claro, sí. Así, así, hoy. Siempre tengo problemas para hacer el corazón. No sé. Mientras no haga otra cosa con las manos y le salgo otro chiesto raro, Paula, ningún problema. Sí, pero es un chiesto raro, pero es con amor. Pero es con amor. Sí, con amor. Ahora me lo voy a comer. Paula Orellana, periodista, doctorada en antropología y súper amiga de la casa y súper parte también de este proyecto Food Design, que nos trae un montón de sorpresas. Bienvenida, Paulita. Sí, gracias, Pacita, por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de que se esté dando toda esta dinámica de que conversemos de diferentes disciplinas sobre comida, desde diseño, desde gastronomía, desde patrimonio. Me parece que en estos momentos donde tenemos que reinventarnos nos hace muy bien nutrirnos de todas estas personas que comparten sus experiencias, comparten sus ideas y nos aportan mucho para enriquecer nuestros propios proyectos también personales en donde estamos, desde nuestras casitas, desde nuestros compus. Pero es una dinámica muy, muy, muy rica, así que se viene Power la próxima semana. Creo que es muy interesante, además, que sea algo local, que salga desde acá de Antofagasta, que hay gente muy creativa haciendo muchas cosas. Así que eso también es una gran vitrina de lo que están haciendo chiquillos y chiquillas. Así que se agradece. Sí, sí, está buenísimo. Felicitaciones. Está buenísimo. Bueno, somos un tremendo equipo que está logrando y trabajando para que todo salga súper bien, para que la gente reciba los mensajes que esperamos que reciban y para que los expositorios y las expositoras también se sientan bienvenidos. Eso es súper importante porque, como dicen, esto es desde Antofagasta y sin ponerle mucho color, al mundo. Porque la verdad es que esta jornada, en realidad, empezó, yo hoy día decía, es como una bola de nieve, pero bonita. No de esas que terminan en agua. Porque en realidad así empezó por ser un rediseño de un proyecto inicial que era presencial, como muchas otras cosas que se han tenido que cambiar, ¿no? Y que finalmente se transformó en este espacio virtual donde la gracia es que hemos podido convocar a personas que, de otra manera, no podrían haber estado acá. Y eso es súper, súper increíble y que está pasando en todos los ámbitos también, ¿no? Es maravilloso. Bueno, y yo para comenzar, a propósito de que nos une el mundo de la gastronomía o nos une el tema de la alimentación, más allá de que todos somos ibaritas y todos somos comensales, Yo quiero partir con la idea de que el hecho de que Marchantes, que es la consultora de la que soy socia y que está detrás de este proyecto, trabaje este proyecto Food Design, tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos potenciando desde hace tres años, más o menos, el poner en valor el diseño como herramienta generadora de desarrollo, de innovación, de emprendimiento, en ámbitos diversos. No solo quizás en los que conocemos, ¿no? Que estamos acostumbrados un poquito a conocer, sobre todo con Antofagasta, más que nada el ámbito gráfico, ¿no es cierto? El ámbito multimedios, pero el diseño en el fondo es una disciplina proyectual que opera en muchos espacios con una tremenda diversidad de ámbitos y resultados. Entonces, en esa lógica, el Food Design representa un espacio para desarrollar el diseño y además de pasadita en el fondo, digamos, tirarle buena onda y tirar posibilidades y oportunidades para todos los ámbitos. Eso lo quería como presentar siempre porque así queda claro por qué estamos nosotros trabajando con Food Design, ¿no es cierto? Y ustedes, chiquillos, entonces, ¿por qué ustedes están conectados con la comida? Díganme. Doña Paula, adelante. Ah, no, Iván, son otros tiempos, pársate. A ver, conexión con la comida. Pucha, varias, como te decía, me considero un cibarita bastante profesional. Y, no sé, es que primero, yo creo que partir por los recuerdos de cada uno chico. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo materno, Ari, que era un hombre muy bueno para cocinar de estos tipos. Irá en cantidades industriales, como buen hombre de campo, cocinaba, éramos seis en la casa, por ejemplo, y cocinaba para doce. Y era de estos que te mirabas feo cuando te quedaba un conchito en el plato y tú no te lo querías comer. Te pegabas a mirar así como de, pero sí, sí, sí hay niños que están muriendo de hambre en otras partes del mundo. Entonces, como que tenían que comer. Y era un lujo y un placer verlo cocinar y ver cómo disfrutaba de cocinar, de preparar, de experimentar, de cómo disfrutaba viendo a los hijos, a los nietos comiendo también lo que él preparaba. Y después, obviamente, eso sigue en la casa con mi tía Verónica, que también es una muy buena cocinera. Yo nunca fui a uno para cocinar, pero fíjate que hay varios fenómenos que a uno lo hacen conectarse con eso, que tienen que ver con la familia, obviamente. Tiene que ver con temas de compartir justamente trabajo. Cindy, mi compañera, trabaja igual que yo. Entonces, en un momento tuve que aprender a cocinar. Si no, Martín y yo, mi hijo, no teníamos nada para comer en la casa. Si no, no podemos estar eternamente comiendo completos de la esquina ni empanadas. Y finalmente encontré una acción que se convierte en una pasión. Porque muchas veces uno no se arriesga a cocinar. Y finalmente te das cuenta que, por una parte, tenés dedos para el piano, porque todas esas enseñanzas de tu abuelo, de tu tía, de una u otra forma, se te van quedando, se te van impregnando. Las comienzas a colocar en práctica. Aparte, Cindy también es una muy buena cocinera. Y las voy poniendo en práctica. Y te das cuenta que lo estás disfrutando, igual como lo disfrutaba tu abuelo, igual como lo disfrutaba tu tía. Y se convierte también en una pasión que uno lamenta no haber comenzado a explotar antes. Y del punto de vista profesional, y algo de lo que vamos a hablar el 24, este lunes 24 de agosto, tiene que ver con un proyecto hermosísimo que lideró Jorge Donoso, que desarrollamos el año 2017, 2016-2017, que fue la serie de televisión Pampa Gourmet, donde hicimos algo que, me imagino, Paula también va a tratar con rica mixtura, que también hicimos un ejercicio muy similar, de recorrer distintos puntos de la región de Antofagasta en busca de las particularidades y singularidades de la cocina del norte de Chile. Esta mezcla entre la cocina que provenía de pueblos originarios, de naciones originarias, cómo se provocaba el mix entre las influencias que traían el mundo migrante a la zona, tanto la migración histórica como también estas nuevas migraciones que comienzan a enriquecer la cocina de toda la región en el fondo. Un poquito de historia por acá, por allá. Entonces, ese proceso fue súper apasionante, fue súper bonito. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Y por dos partes, entonces, a nivel personal y a nivel también profesional, cómo que está esta relación con la gastronomía, con la cocina y con la buena mesa. Oye, perdona, ese programa que dice el Iván, fue muy vanguardista, yo creo, para los años que lo hicieron, porque empezaron a mover el tema gastronómico desde un ámbito bastante como desde lo audiovisual, ¿cierto? Poner en valor, darle visibilidad, mucho antes de que surgieran quizás todos estos movimientos que hay hoy en día en Antofagasta. O de todas las iniciativas. Claro. Fueron muy vanguardistas y visionarios. Sí, engordé mucho también con el programa. Pero eso los voy a comentar el día lunes cuántos kilos subí, cuántos kilos pesaba antes de iniciar las grabaciones y cuántos kilos pesaba después de las grabaciones. Es la pena ideal, es la pena ideal. Para mí, por eso les digo, uno de los mejores trabajos de mi vida. No tengo malos recuerdos de aquellas jornadas de grabación bastante extensas por lo demás. Pero el lunes vamos a andar un poquito más también en el behind the camera de lo que fue Pampa Gourmet. Oye, un gran saludo a Jorge Donoso, a Pato María, a Loli, a Escol también, a la misma Cindy, a Tarina, Andrea, personas que se me van muchos nombres, así que les pido disculpas, pero personas que colaboraron muchísimo con ese proyecto. Así que también quiero aprovechar y saludarlo ahora porque fue un equipo bastante grande que contribuyó con que este programa finalmente se llevara a cabo y resultara tan bonito y tan bien potente audiovisualmente hablar. Buenísimo. Sí, saludamos a los chiquillos. De hecho, el Loli ahora está participando en el Diseñalab de Design. Así que está ahí con un proyecto súper bueno de ahumados. Ahumados y impresionantes. Así que está increíble. Increíble, sí. Ay, ay, ay. Sí. Y usted, Paulita, ¿qué la une con la comida? Yo creo que, les voy a confesar algo, ¿sabes tú que yo no aprendí a cocinar hasta los 27 años? ¿Te demoraste menos que yo? Soy de esas personas, horrible, así, soy de esas personas que no sabían hacer un huevo frito, aunque sí ayudaba harto en mi casa cuando vivía con mi mamá, cocinaba, pero siempre mi mamá como que se ponía ansiosa cuando uno empezaba a hacer la comida, decía, sí, no sé, así llegaba y ella terminaba haciéndolo. Entonces, nunca terminé como de cuajar todo. Lo único que me quedaba bien y que no se me quemaban eran las ensaladas. Ah, no sé. Ahí, pero bueno, en realidad yo creo que toda esta búsqueda de la alimentación yo la fui dando valor cuando me fui de Chile, pues cuando me fui a vivir la primera vez a Francia, estuve un año viviendo allá y me di cuenta de, bueno, primero porque uno va a otro lado y conoce una cultura a través de la comida, o sea, es increíble eso. Conoces con los sabores, se te abre un mundo, yo siento que se abre como una ventana, así, en el corazón y en la cabeza, así, probando, degustando, los rituales, además, que tenían en ese tiempo los franceses, las cosas que comen, yo allá comí caracoles, rana, todas esas cosas que uno dice, ay, qué cosita, pero bueno, así uno va conociendo. Y estando allá también me, como estaba la primera vez que me fui a vivir a Francia, allá por el 2004, o sea, harto año ya, trabajaba como asistente de español en una universidad con alumnas que estudiaban para ser profesoras de español y cuando nos reuníamos la dinámica era que ellas pudieran hablar con una persona nativa en español. Y una de las cosas era que me pedían recetas, recetas chilenas. Y yo así, ay, qué horror, no sé cocinar nada. Y pidiendo la misma receta a mi mamá y mi mamá ya el pastel de papa, que es súper facilísimo y rico. Sí, es como infalible, infalible. Los porotos, los porotos con rienda, me acuerdo, así eran como mis dos platitos estrellas. Y entonces nos juntábamos alguna vez, recuerdo que cuando hicimos el pastel de papa con las alumnas, estas, las chicas francesas, había una chica que era musulmana, entonces hicimos pastel de papa con carne halal. Entonces, con esta carne que tiene que, es distinta, ¿no? Claro, que tiene que ser con cortes especiales y de parte de la grado antes y todo. Entonces, fue como que, claro, yo dije, guau, sí, hacer un pastel de papa con este tipo de carne interesante. Y después de eso, yo vivía allá con, estuve un año viviendo con una alemana, una francesa, no, era una alemana, una norteamericana y una italiana. Bueno, y la alemana era también muy sibarita, porque tenía, su papá era alemán y su mamá era francesa. Entonces, ni te comento las comidas que hacíamos. Y cuando nos juntábamos con los amigos allá, es muy distinta la cultura en Chile, porque acá uno se juntaba con los amigos a hacer el asado. Pero allá, no, tú, era así como que, ya, juntémonos el viernes a cocinar, entre todos. Y gente, en ese tiempo yo tenía, no sé, 27 años, ya lo había dicho. O sea, era como un ejercicio colectivo. Sí, pero no era como acá que todos ponen las dos lucas, o las cinco lucas, no sé, por la cuota, sino que iba a comprar uno y uno se llevaba toda la pegada. Allá no, pues era como que nos juntábamos todos en el súper, ¿cachai? Y entre todos comprábamos. Y de ahí todo era colectivo y las veladas eran siempre en comidas en casa. Y eso era, a mí me gustó mucho, como que aprendí también recetas francesas y increíble. Y después ya cuando me fui a vivir a España, como al año siguiente, que ahí estuve viviendo muchos años, también me llamaba mucho la, bueno, tenía que hacer mi tesis doctoral y el tema de las comidas era que, algo que me llamaba mucho la atención. Aparte, yo estuve casada con un español. Entonces, también en mi casa era comida mixta, uno se presentaba con su comida. Ahí ya aprendí a hacer más cosas. Tenía, ya es típico como en las casas, tener la pata jamón siempre en la casa, el tinto verano. O ponte tú la paella los domingos, como acá uno sí hace una cosa rápida o va a comprar rápido la, la empanada, allá el domingo la paella. Así que ahí tenía esas cosas. Pero, y de ahí empezó a surgir, y como yo era migrante también, me empecé a cuestionar muchas cosas en relación a los platos, porque siempre me faltaban ingredientes cuando cocinaba. Y entonces me empecé a cuestionar también la identidad, lo que te preguntan. Y de ahí nace todo esto de tomar mi tesis doctoral en ese ámbito desde el cuestionamiento ya propio, pero llevarlo también a otro colectivo, que allá yo trabajé con el colectivo, con los migrantes ecuatorianos, que eran mayoría. Y cuestionarme eso y estar en la... Entonces, pucha, igual fue una muy bella experiencia. Oye, pero qué increíble, porque yo creo que en ese minuto, cuando estaba ya abordando tu tesis en ese ámbito, también quizás, no sé si nunca, pero a lo mejor veías súper lejano, o hubieras imaginado lejano lo que está pasando ahora contigo, con tu proceso editorial, que en el fondo está basado en lo que es la alimentación, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso? Es que eso, claro, cuando uno hace una tesis nunca proyecta así hacia dónde quizás vas a terminar haciendo un libro, pero cuando volví a Chile, una de mis como inquietudes era poder realizar investigación desde el área que uno se especializa, que no es un área muy conocida, que quizás no es como, no hay mucho estudio tampoco, entonces yo en Atofagasta vi que había igual un terreno bastante fértil con respecto a eso, pero también tenía, porque además la migración, siempre vista en Atofagasta, tenemos muchos problemas de xenofobia, discriminación, y se basa eso, básicamente yo pienso que es en el desconocimiento del otro, ¿cierto? de no saber su vida, su historia, de incluso de ponernos en el lugar del otro, esta cosa que es la alteridad, más que desde la empatía, porque la alteridad nos pone en la identidad del otro, entonces yo que había vivido este, yo me siento migrante, uno nunca deja de ser migrante, porque tú eres inmigrante y emigrante a la vez, tu corazón cuando tú vuelves, yo después de vivir ocho años fuera, yo extraño cosas de Granada, extraño cosas de Francia, y cuando estaba allá, uno está constantemente pensando en lo de acá, y siempre es la comida una de las cosas, la comida, el grupo, toda esta comunidad comunitaria, que es la convivencia, genera lo comunitario que tiene también la comida, entonces... Hay tantas emociones en el fondo metidas en lo que es la comida, o sea, así un tremendo espacio de sentimientos, Sí, entonces sentía que quería trabajar eso de una manera que no fuera la típica investigación académica, porque finalmente después no muchos la conocen, se quedan en saberes como muy guardados en ciertas, no sé, pues élites, y quería como que fuera una cosa colectiva, y que necesitábamos que se diera a conocer también a las personas que están detrás de la migración, y vernos como una sociedad multicultural, que es lo que somos en Antofagasta, entonces, este ejercicio del libro viene a ser eso, viene a ser un trabajo que va en esa búsqueda. Bueno, el libro se llama Rica Mixtura, por si acaso, para quienes nos están escuchando en este minuto, la Paula a través de un fondart, pudo hacer esta edición maravillosa, que además está ilustrada preciosamente por la Pili y Leighton, y además, o sea, y tiene un equipo tremendo de desarrollo ese libro, así que, a todo esto, para quienes lo quisieran tener, ¿qué hacen? ¿cómo lo buscan? ¿cómo se lo consiguen? Uy, en estos momentos que está como todo cerrado, hay que, tienen que escribirme, o escribir en realidad, mejor a, a observatorioculturalarena, arroba gmail.com, o buscarnos en las redes sociales, porque en Instagram estamos como Rica Mixtura, como Arena ONG, y en Facebook igual estamos como Arena ONG, así que nos pueden buscar, escribir, y nosotras ahí nos ponemos en contacto, y podemos hacerla, llevar el libro a sus casas, y luego también están, bueno, ahí ya de consulta están las dos, en la Biblioteca Viva, y en la Biblioteca Regional también están libros. Importante, bueno, vamos a dejar un asterisco con el tema de los libros, porque el pelado también tiene algo que decir con eso, pero primero yo quiero también saludar. ¿Qué cosas tengo que decir con los libros? ¿Por qué? A la gente que está ahí presente, que está acompañándonos en el Facebook, en el live de Facebook, les queremos decir hola, y además que nos cuenten qué los ha conectado con la comida históricamente, cuál es la conexión como especial que tienen con ella, que nos cuenten a través del chat del Facebook, para hacer un poquito más de interacción, saludamos aquí a la Paula Valle, a la María Bascral, a la Leslie Prieto, a la Cindy Maravillosa, al Titi Simunovic, por supuesto, y a todos los que nos están viendo y escuchando esta conversa en torno al food design. Oye, quiero retomar un tema por ahí que estaba mencionando recién, que claro, no tiene que ver muchas veces esto solo con el hecho de sentarse a comer y a degustar, sino que son todos los rituales que también se generan en torno a la comida, desde la, como decía la Paula, la compra, la preparación, todas las conversaciones que acompañan, un almuerzo, una cena, un asado, o cualquier encuentro, y yo justamente te mencionaba, antes de que empezáramos, estaba hablando con la paz justamente de eso, que a todo el tema de la pandemia nos ha afectado de formas distintas, y a uno como animal social, quizás más que otro, tengo serios problemas para comunicarme con la gente, ustedes lo saben, claro, me ha afectado, en el buen sentido de la palabra, no puedo compararlo con la situación compleja que están pasando, millones de chilenos y chilenas probablemente, pero, claro, me ha afectado el hecho de que uno tiene la costumbre también de salir a comer algo rico, con amigos, con familia, a tomarte una cerveza, un vino, y ese quiebre que también se ha provocado con la pandemia, para algunos ha sido como súper complejo, no solamente por la realidad que enfrentan muchos restaurantes y pubs, sino que también porque hay una especie de tejido social que se arma en este tipo de encuentro, en torno justamente a una mesa, a platos de comida, a tragos, que también es súper importante y que hemos perdido en estos meses, y que yo creo que hay muchos que están ansiosos por recuperarlo porque es parte justamente de esta cultura y toda esta tradición que se forma de manera casi simbiótica o instintiva en torno a tanto a la preparación como al hecho mismo de sentarse a comer y lo que viene después también. Absolutamente. 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 cambian las cosas, nosotros los viernes en nuestra familia de tres Luis, Maite y yo tenemos los viernes de películas y los viernes de películas son una creación de la pandemia, porque antes no las teníamos Luis es cinéfilo con la Maite ellos van al cine mucho, yo de repente con ellos, pero entonces inventamos estos viernes de películas y son geniales porque además son viernes de comida y películas ¿no? Entonces como que la semana vamos pensando, bueno y entonces ¿qué vamos a hacer este viernes? Bueno, ¿qué película vamos a ver? Sí, sí ¿qué película? Pero ¿qué vamos a comer? ¿no? Eso es como casi lo más importante ¿no? Porque la película ya, ahí se ve pero claramente es un tema que nos acompaña y nos convoca. Y después van a ser recuerdos para tu hija si a todos van a ser cuando ella coma ese plato de las noches de peli es lo que le decía hace un rato, son todas las costumbres que se van generando en torno en torno justamente a la a la preparación, al hecho de de comer por ahí no lo voy a comentar ahora creo que Claudio estaba comentando justamente alguna de sus experiencias culinarias cuéntela déla tú espera, deja ver si la puedo deja ver si la puedo leer acá porque Claudio Cárdenas Claudito, ¿cómo está ahí? Tanto tiempo compañero, en mi caso la comida, los almuerzos son el eje social regulador de mi familia los domingos familiares en casa de mis abuelos con papás, tíos, primos para mucho en excepción parecía por ejemplo en mi caso mi papá y mi mamá siempre trabajaron entonces era raro que en la semana tuviéramos un almuerzo familiar como 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 lo asumimos como tal entonces claro ¿qué pasa? que el domingo también era el único día en donde nos sentábamos todos los integrantes de la familia a almorzar no había otra ocasión entonces el domingo era casi como un día ceremonial de por fin vamos a estar todos juntos conversando compartiendo entonces finalmente se convierten como decía la Paula en 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 cosas en detallitos que uno en el momento no aprecia pero después se convierte en parte de lo que tú empiezas a construirte como persona en parte de tus propios rituales cuando ya estás con tu familia más viejo ya y esos procesos fenómenos son súper importantes son súper interesantes y pasan a formar parte finalmente de la de la cultura tanto íntima de una familia como también en otros casos se esparcen a un barrio a una población a una ciudad a un país entero el tema de las empanadas los días domingos o sea sí y son súper sanos además ¿sabes qué? porque estábamos la otra vez conversando con una psicóloga que nos decía que los ritos de este tipo ¿cachai? bueno no sólo de la comida pero en el fondo varios son en ese ámbito son súper sanos porque en el fondo generan una historia generan una dinámica a la que uno o de la que uno espera algo ¿no? entonces claramente es muy bonito muy bonito oye aquí también le vamos a mandar saludos a Carlitos Montiveros que está ahí en New York así que y que también nos manda cariño y que también debe estar viviendo situaciones especiales con la comida porque yo lo he visto que ahí postea de repente aquí comida chilena en Nueva York oye ¿qué comida haces Carlitos en Nueva York? porque igual a veces uno no encuentra los productos aunque ahí seguramente es tan cosmopolita que debe haber quizás de todo oye pero eso también te das cuenta de lo que decía la Paula cuando está ahí cuando está ahí en Chile como que te sacáis fotos de un McDonald's cuando finalmente en el extranjero le sacáis fotos de los locales de comida chilena es como un poco contradictorio eso demuestra como lo mucho que uno extraña de repente lo propio cuando está en otros lugares pero es como muy divertido ver fotos de amigos que están en otros países y como miren encontré una empanadería claro también tengo empanada es como la media novedad uuuh es como raro pero bueno cosas que uno hace es como guau es como un tesoro oye y acá a propósito de lo que decía y hay un dicho que dice dime lo que comes y te diré quién eres de Brillat Savari y es verdad así como que sí dime porque además nosotros lo estamos abordando desde un ámbito simbólico pero todo lo que que también aborda en cuanto a a lo que nos nutre a como nuestro cuerpo puede estar también preparado para para prevenir enfermedades y acá lo que el ejercicio que estamos haciendo de hablar de la alimentación como algo súper consciente ¿cierto? desde desde el aspecto más como simbólico íntimo yo siento que que a veces como como en esta vida tan moderna que llevamos que que a veces pasamos de de tomar conciencia de lo que estamos comiendo y es muy importante en todos los niveles entonces me parece que siempre que esto que están haciendo además desde el food design y vuelvo como a a recalcar es ser bien consciente de todos los elementos que están alrededor de la alimentación de la comida ¿cierto? como le damos valor desde desde los aspectos más íntimos de relaciones desde relaciones comportamientos rituales como de salud y sin embargo también como repensar que nosotros cuando nos alimentamos estamos cada día generando además un ritual estamos haciendo una manera de con nuestra familia de contacto de relacionarnos entonces todo esto y también desde el consumo hasta el consumo que no lo hemos analizado pero cuando llegan los migrantes acá a Antofagasta y vemos un montón de juguerías con diversos de frutas tropicales y acá también se mueve un mercado ¿cierto? que va entrando poco a poco en nuestras casas entonces hay una repercusión en diversos ámbitos es que esa es la gracia exactamente cada uno es como súper complejo también exactamente y esa es la gracia un poquito de lo que propone el food design que podríamos decir es muy diverso y a lo mejor casi que te cuesta hacer los links pero en el fondo no es así porque para cada ámbito hay un espacio de desarrollo en el food design es una manera de llamar esto obviamente no se está descubriendo la pólvora ejercicios de food design uno podría encontrar digamos en la historia ¿no? pero ahora existe este concepto que también creo que lo que busca es generar esa vinculación como como más bien como interdisciplinar o transdisciplinar ¿no? y esa es la esa es la búsqueda que se hace ¿y por qué? porque en el fondo representa espacios de desarrollo desarrollo productivo desarrollo de comercio dinamiza mercados en el fondo entonces esa es un poco la gracia que si bien nosotros lo pensamos previo a la pandemia ahora hace mucho más sentido ¿cachai? el tratar de pensar el alimento desde tantos puntos de vista y en esa lógica es súper importante por ejemplo aquí vamos a tener al Iván hablando del audiovisual y el relato de la gastronomía la cultura y el diseño dentro de lo que es el alimento ¿no? vamos a tener a la Paula bueno en dos ámbitos vamos a tener a la Paula con su con su su libro y con su historia de lo que es la comida migrante en el fondo pero también la vamos a tener conversando en un panel también con Iván a propósito con Adrián que es como uno de nuestros mentores en este proyecto que es es un un experto argentino que es parte de la red latinoamericana de food design que es como que además él hizo un libro que es súper interesante con su socio Pedro Reisig y ese libro en el fondo apunta a esto que estamos hablando ahora ¿no ve el food design en el sentido como de vamos a hacer un plato lindo o vamos a a comer cosas diferentes? Mira esto desde desde la persona que trabaja plantando la semilla ¿cachai? de algo que va a crecer que se va a cortar que va a ser llevado a distintos lugares va a ser procesado etcétera hasta el momento en el que hay desechos que por supuesto ocurren ¿no? y no solo desechos orgánicos sino que también todo lo que el envase en el que viene y se transporta todo lo que implica no sé la huella de carbono de los de los transportes que reparten la comida entonces un tremendo ámbito que por eso digo que que se hace que esto se convierta en una bola de nieve ¿no? Sí, sí eso te lo iba a contar pero me quería quedar antes con la frase que dijo la Paula porque claro la frase o el refrán dice dime lo que comes y te diré quién eres por suerte el refrán no es dime cuánto comes y te diré quién eres porque si por eso sería una persona totalmente deleznable odiosa podría estar condenada a muerte incluso porque como de una forma a veces realmente que no calzan con mi peso y eso le provoca envidia a mucha gente es como que afortunadamente tengo buen buen metabolismo así es que por ese lado me siento un bendecido desde esa perspectiva por esa facilidad oye y lo otro tiene que ver justamente con que claro cuando me estaba hablando de La Paz me estaba acordando del casero y de la casera porque también es una parte importantísima del ciclo de la comida tú cuando vas a la vega o al mercado o cualquier parte tú no vas y compras cualquier tomate o cualquier cebolla tú vas donde el casero que te escoge y te elige te recomienda los mejores tomates y las mejores cebollas y también tú vas generando lazos justamente en estos lugares con el almacén de la esquina con el negocio que está a la vuelta en las ferias en el mercado con ciertas personas con las cuales tú tienes esta coincidencia cuando estás buscando algún aliño una fruta una verdura que no es común por ejemplo encontrar y que solamente esta persona te la trae y te la guarda y te avisa cuando llega y te hace una rebajita entonces es una parte también súper linda de este ciclo que es cuando tú llegas y eres súper bien atendido y la persona que es tu casero o tu casera te tiene lo que tú necesitas específicamente para una preparación que puede ser quizá un poquito más exótica o fuera de lo común probablemente y ese fenómeno también es súper interesante y atractivo también dentro de todo este ciclo que se produce y que hemos conversado durante estos ya 30 minutos de la comida en el fondo la comida me está dando hambre ya no si yo pero qué bueno sabes que eso que tocó el Iván ese tema del mercado del casero a mí yo cuando voy a algún lugar tengo la oportunidad de viajar me encanta me encanta ir a las ferias es como mi yo es así mi está dentro de tu deber tu deber tengo que ir a las ferias claro si no 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 porque ves la dinámica cultural la dinámica social que hay en las ferias o sea desde los olores los productos las maneras en hablar por ejemplo siempre se hablaba en Granada que allá igual hay un de venta que eran como que vendían las verduras y que tenían su hortaliza los gitanos una parte de la población no todos pero eran pero era como muy característico que hablaban con las manos cierto caseritas y son muy así y claro tú lo asemejas como al flamenco que tienes todas entonces tiene eso de hasta la gestión ¿cómo gestión? claro las personas que están también detrás de de todo esto y te hace mucho sentido con la dinámica también de social del lugar o que los productos me acuerdo en Francia eran así como todos grandes todos bien ordenados y tú vas a un mercado en Perú y los olores esa abundancia cierto el olor que se impregna y quizás los espacios son más pintorescos más rústicos y a diferencia de otros lugares entonces tú también vas viendo el sentido o la manera de la cultura con la comida ahora cuando uno está fuera con las entrevistas que hice por ejemplo en mi tesis y ahí concordábamos como todos todos decían no es que acá aunque tengamos el tomate no es el mismo tomate que en mi país claro no es que es que acá y todos tenían siempre además está la idea colectiva de lo que está en tu país lo mejor lo mejor claro entonces casi una cosa chauvinista pero aparte de eso también tenía que ver con con todo esto este tema alimentario de del resguardo de las normativas alimentarias que en los mercados por ejemplo y de hecho cuando se exporta frutas o verguras de acá tienen que tener un cierto estándar ¿cierto? un porte un cierto color y lo que no sirve se desecha y eso también ahí ves otra cara del desecho que hay de la alimentación o sea yo veía en Granada en Invernaderos afuera que cuando no se cumplía con la tiraban esa comida y era comida igual porque no era perfecta entonces claro acá no entramos quizás en eso o se habrá quizás esas normativas del mercado tan así ¿cierto? que incluso pareciera que pierden hasta el olor el gusto los alimentos entonces es una cosa bien bien compleja y bien 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 interesante de analizar y de ver sí bueno claro disculpa disculpa probablemente no entramos en esas dinámicas pero en Chile tenemos otros graves problemas que tienen que ver justamente con dinámicas que son similares tenemos muy claro el caso del cultivo excesivo de paltas por ejemplo en la cuarta región que ha provocado un grave caso de sequía que ha afectado a una tremenda cantidad de pueblos tenemos el tema de la pesca industrial también que ha arrasado con el fondo marino sobre todo en el norte y en el sur de Chile también tenemos por ejemplo el tema de los cultivos de salmones en el sur que también han hecho variar notablemente los ecosistemas submarinos entonces claro si bien no son casos como los que comenta Paula pero sí con respecto a esta alimentación también tenemos efectos colatoriales negativos que también es justo de analizar quizás no sea el contexto pero sí que bueno que el tema y que la Paula lo haya entalado un poquito porque son también cosas que tenemos que tener presente tenemos que tener en vista si queremos analizar el fenómeno de la gastronomía de la cocina en su totalidad y en su complejidad porque todo lo que hemos conversado finalmente se interna profundamente en el tejido social en la economía del país en nuestras en nuestras relaciones humanas así es que de esa perspectiva me parece que el tema igual tiene que quedar ahí no me va a dejar de dar hambre de todas maneras pero yo creo que era válido comentarlo y también ahondar que igual de todas maneras en Latinoamérica enfrentamos situaciones que son que son similares o por lo menos en Chile a las que describe Paula que ocurren en Europa y ahí justamente a propósito de que tocaste Europa en el fondo también quiero hacer un comentario con respecto a lo que es food design aquí en Latinoamérica y en Europa porque son dos lugares en donde se está desarrollando mucho pero en el fondo la mirada europea de la que tenemos una representante que viene al convite que es Elsa Iranzo que es una food designer maravillosa increíble que trabaja también con el el art food o el food art y con todas estas experiencias estético gastronómicas y una cuestión muy increíble es que justamente la mirada europea está más orientada ya a esa a ese tema de la experiencia ¿no? a una cosa mucho más sensorial a una cosa mucho más experimental que acompaña procesos muy corporativos y todo lo que queráis o sea en el fondo una no sé una un lanzamiento de alguna cosa comercial va acompañada de una experiencia especial también ¿no? en ese sentido pero la mirada local la mirada regional a partir de de esto que cuento yo que es la red latinoamericana de food design es justamente una mirada mucho más funcional mucho más enfocada en las necesidades reales en los problemas que están describiendo que esos son parte de esta mirada como de sustentabilidad de lo que es el proceso alimentario ¿no? entonces de hecho por ahí el Claudio Cárdenas hace un comentario sobre una docu-serie que se llama Pan y Circo y así también en la página www.disenala.cl que es la página de diseñala de marchantes donde está instalado todo el convite y su programación que la tienen que revisar ahí les va a salir el link en esa página en uno de los menús tenemos Inspirar y en Inspirar por ahí sale un documental que se llama o sea que tiene que ver con justamente las cooperativas de recolección de comida de desecho no es en Chile eso pero en Chile también tenemos iniciativas de esas grandes de hecho yo traté de buscar a toda la gente que pude y realmente estas aproximadamente 22 personas o 22 almas que van a acompañarnos son parte de este proceso súper digamos variado y que busca hacer una mirada transversal de lo que es el alimento entonces en esa lógica que bueno que la mirada latinoamericana del food design está pensando en eso y no solo quizás en el ámbito más experimental que no deja de ser importante también eso es interesante aquí mira la gente nos está comentando hartas cosas buenas si eso tío es si si quieres comentar alguna Iván aquí la Sofi Bernal dice en relación a la pregunta original que hiciste para el tema que has pintado pienso que estábamos saliendo mucho y habíamos olvidado compartir en casa y es ahora esa y es ahora ese regreso ese tecito de hoja eso que eso de que cada quien lleva algo y se comparte genial noticia si si la María Pascral que ella es también una diseña labor que está participando del laboratorio ella dice la contaminación del agua y redes de alcantarillados con el aceite usado un tremendo tema y de hecho ella lo está abordando a través del reciclaje de aceite de aceite usado y está haciendo cachai en San Pedro está haciendo detergente y jabones que además se están repartiendo en forma gratuita a la gente de los campamentos entonces o sea una cuestión súper circular además economía circular es un concepto que está así como también muy manoseado pero es verdad o sea es una realidad tus desechos son mi materia prima si Paz ahora que tocamos ese punto igual quería referirme el gran desafío que igual siento que con estos proyectos que se están haciendo desde acá y el trabajo con Diseñala donde he podido estar como mentora igual me encanta la idea del desafío que tenemos como sociedad además desde acá muy lo local estar en el cuidado medioambiental porque claramente nuestros sistemas productivos nuestras formas en que somos consumistas en que nos nos relacionamos con el mundo tiene que cambiar esa dinámica entonces los proyectos integren estas funciones me parece que tienen que me parece que es relevante y que se tiene que también trabajar en diversas áreas ahora lo de los productos nosotros con el equipo además de Rica Mixtura estamos en otro proyecto trabajando con las caletas y tuvimos que parar por el tema de la pandemia pero hicimos un primer recorrido no voy a comentar mucho pero en qué va el trabajo pero sí llama la atención como esa degradación medioambiental y la inconsciencia quizás también que hace que uno no sé compres locos cuando están en veda cuando hay zonas de manejo áreas de manejo que tienen por ejemplo a lo mejor la gente no lo sabe pero hay pescadores en sectores que tienen áreas de manejo que tú puedes comprar el producto aunque esté en veda pero que ellos te dan un certificado porque ellos se preocupan de cuidar esas zonas de reserva entonces también los pescadores están tomando otro rumbo saben que 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 el cuidado la pesca artesanal el buzo el cuidado están resguardar esto esta costa este lugar estos alimentos estos recursos por su propio futuro en el fondo por su futuro por el futuro a su a su profesión por el futuro también ecológico y entonces ahí nosotros tenemos que igual ser guardianes de alguna manera cuando vemos que se está vendiendo el pulpo cuando se está vendiendo el loco en la calle no primero no comprarlo y segundo denunciar porque igual es una maldad no dejan que la especie crezca y así bueno eso es una parte la extracción pequeña la extracción a inconsciencia cierto y por otra parte también tenemos ya temáticas ya que tienen que ver con la industria que también contamina y que de ahí también necesitamos resguardar la costa que hayan mejores normativas que hayan apaleamientos cuando ocurren contaminación entonces finalmente todo eso se nos devuelve también cierto y que los recursos son limitados los recursos naturales son limitados y eso lo tenemos que entender ya no podemos pensar que esto no tiene que que todo es arrasar y arrasar y ojo que en el interior ocurre lo mismo porque claro justamente la explotación de muchas compañías mineras sobre todo de los pozos de agua dulce de las napas subterráneas han dejado a pueblos también casi al borde de la sequía o los tienen una situación muy complicada entonces justamente eso es otro factor más que impide el desarrollo de la agricultura las nuevas generaciones ya no están volviendo a sus pueblos de origen porque no tienen futuro prácticamente además que está el sueño de todo padre y madre de que sus hijos sean profesionales por lo tanto se hace mucho más difícil entonces también en el interior estamos con este grave riesgo de que hay costumbres ancestrales que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería que se están perdiendo y que en algunas décadas más o en un par de generaciones más vamos a perder probablemente esos conocimientos que también son súper importantes para la subsistencia no solamente de estas mismas culturas y de estos mismos pueblos sino que para la subsistencia de la región en general considerando que si bien hay una agricultura a pequeña escala si lo comparamos con lo que ocurre en el sur de Chile por ejemplo pero hay una gran una nada de especial cantidad de familias que todavía vive de la agricultura y de la ganadería insisto con costumbres con fenómenos con procesos ancestrales que son maravillosos maravillosos desde cómo conservar el agua cómo sacar de mayor provecho cómo criar a los animales cómo hacer distintos cultivos que se están perdiendo se van a perder y yo creo que ahí también tenemos que tener muchísimo ojo con ese tipo de situaciones y ahí el Estado también tiene que hacerse parte o sea no podemos hacernos los lesos tampoco y no exigirle al Estado que se haga parte y se haga responsable también de poder intervenir en este tipo de situaciones y dejar de lavarse las manos y hacer la vista a un lado como que las cosas no están pasando y dejar que pasen hasta que después nos encontramos con estos casos súper graves de que me enteré por la prensa o no tenía ni idea de lo que estaba pasando que ojalá no ocurra en todo el norte de Chile no solamente en la región de Antofagasta sabores y saberes que tenemos que cuidar resguardar así es si son parte de nuestra cultura al final son parte de nuestra cultura de nuestro diario vivir si finalmente ir a comerte con la caña un ceviche al terminal pesquero es parte de nuestras costumbres como antofagastinos comerte un empanada el día domingo el día de año nuevo todo el año nuevo ¿quién no lo ha hecho cuando eras joven? no sé si es terrible el joven lo digas la caleta un completito en el centro cuando andabas apurado saliste la pega tarde alcanzabas a comerte algo en la pasa nomás completito en el centro y pasa piola o una sopejitillita con mostaza o con pebre su empanadita de queso de esas de 5 por lucas también te salvan jevi ahora que también se pusieron de moda ¿cómo se llama? las papas rellenas las arepas la arepa la arepa yo tengo dos picadas de arepa en el centro también el otro día me encontré con una con una chica que vendía plátanos fritos que delicia la pasadita obviamente que cuidar del tema sanitario estamos de acuerdo pero cuando de repente vais por la calle me pasa lo de los dibujos animados voy por la calle y siento un olor y como que y te y vuelas y empezáis a buscar hasta que encontré donde viene el olor para probar ¿qué están haciendo? ¿qué es eso? no lo he probado ¿por qué no lo he probado? oye en esa lógica bueno chiquillo increíblemente llevamos hemos cumplido casi 50 minutos hablando y está tan bueno y bueno pero en pos de justamente seguir tomando estos temas y conectarlos con lo que viene en el en el convite hay un grupo de personas que son el Sergio Violich la Carolina Rojas el Sergio Violich que es del es del MU es dueño del MU Greenhouse ¿no es cierto? la Carolina Rojas que es de Chico Jaime Chico Jaime también así pero una institución de Antofagasta desde donde estamos haciendo este programa a toda la gente y Javier Avilés que es un antofagastino que se fue a vivir afuera primero a Santiago otros lados luego a Buenos Aires y volvió hace poquito a Santiago y tiene un restaurante que se llama Pulpería Santa Elvira y ellos tres van a hacer un conversatorio súper interesante el jueves 27 en el convite que se llama Industria Gastronómica y Territorio deber del Food Design local o sea ¿dónde está esa lógica del rescate? ¿hasta dónde también ser purista y decir esto es comida chilena o esto es comida fusión? todos esos ámbitos que son reinteresantes y además que desde sus expertices no solo como chefs sino que como dueños de locales pues de negocios en el fondo ¿no? que es interesante a propósito de lo que hablamos de los negocios que echamos de menos yo llegué a esta pulpería porque me imagino un pulpo engrillado y de ahí perdí el hilo de la conversación me imagino a Iván así pensando así hay que ponerle como su ¿cómo se dice? su viñeta así con un pollo la viñeta o mirándonos a nosotras como un completo me imagino ya hasta ahora claro me acordé de los Minions cuando se ven como como bananas no sé tengo algunos problemas más con el control de apetito tengo que reconocerlo la Cindy es la que más sufre con eso la Cindy es la que más sufre con con eso lo confieso oye la gente está súper contenta escuchándonos lo está pasando súper bien y yo quiero perdón por lo por lo personal pero quiero mandarle un saludo a mi madre que entiendo que está viendo por ahí que dijo hola aquí estoy y de hecho para ella ella vive sola con mi papá y para ella es un tremendo momento el hecho de poner la mesa y disponer el almuerzo todos los días y ella nos manda fotos entonces yo cada vez que veo sus fotos que de verdad que son como puestas en escena digo después le voy a inventar como no sé unas postales yo creo así como tus almuerzos de pandemia porque de verdad que dura tanto y es parte tan importante de su vida ¿cachai? el hecho de hacerlo y ella de hecho no cocinaba antes o sea cocina con mi mamá pero también trabajó toda su vida entonces en este momento ya no tiene ya no fue a comprarse igual una empanada afuera o no fue para otro lado comer sino que ha tenido que hacer comida todos los días entonces me dice ya llevo no sé 180 días haciendo comida interrumpidamente así pero claro pero es tan bonito así que le mando un beso también a ella que aguante y que ya vamos a poder salir a comer y no va a tener que preparar el almuerzo en esa bueno en esta lógica también y para tratar de nombrar algunos puntos súper importantes que van a ocurrir que en realidad todos son importantes esa es la lata de nombrar algunos por otros pero ¿saben qué? vienen las chiquillas de Uchara Food Design que son de Montevideo Uruguay súper amorosas así yo las invité y ellas dijeron al tiro que sí querían estar ellas son una diseñadora y una antropóloga justamente que tienen esta agencia de Food Design y que han hecho proyectos súper entretenidos por ejemplo a propósito que hablábamos de como de la recuperación de ciertos temas locales ellas hicieron un proyecto que se llama Autoctonario mira ahí estamos viendo el programa del convite que lo está mostrando la Connie desde la página web desde Plataforma Diseñala www.disenala.cl y las chiquillas lo que crearon fue un chocolate un bombón con el que fusionaron el fruto nativo local para darle para revalorizarlo ¿qué no se revaloriza con chocolate? no se puede revalorizar con chocolate entonces ese fue el camino el nexo que suena muy fácil como lo digo yo pero fue un proceso ellas tienen experiencias súper bonitas y súper interesantes desde el punto de vista productivo que van a compartir con la gente esto va a ser el jueves 27 a las 15 horas probablemente hasta el tocino con chocolate que es rico no sé me da la impresión toda la razón oye y a propósito también de lo que hablábamos de la vivencia difícil que está teniendo mucha gente en Chile y en el mundo por el tema del alimento vamos a tener al Pablo Godoy que también está haciendo un tema interesante con la cocina social a través de la chimba cocina con sentido el Pablo está de hecho trabajando full en las huellas comunes está aportando no solo él sino que el equipo que trabaja con él así que también lo vamos a tener hablando de esos temas porque esos son los temas importantes también o sea si todo además es un círculo virtuoso o que tiene que tender a lo virtuoso claramente tenemos que poner los puntos sobre las ies ¿no es cierto? y en esa lógica tenemos dos interesantes también invitados que una es la Alejandra Sepulveda la Alejandra es una diseñadora que es de Conce y la Ale es fundadora de la Fundación Madrugada y la Fundación Madrugada tiene un festival que se llama Colabora Fest y que es un festival de diseño artesanía y que digamos trabaja justamente con todas estas acciones de sustentabilidad de comercio justo es un festival maravilloso al cual digamos participé indirectamente el año pasado y ella viene a contarnos sobre el proceso de diseño y artesanía contemporánea orientada a la alimentación con todos los procesos pequeñitos que están alrededor y que no se visualizan uno de repente ve un plato hermoso o ve o no sé un utensilio pero no ve más allá del proceso y ese proceso sigue siendo sigue conectándose un poco con lo que decía Alibar con estas lógicas ancestrales con estos procesos originarios que de alguna manera se tienen que tratar de seguir de mantener con la lógica contemporánea y la última persona también que quiero nombrar es a Manuel Martínez que se sumó hace muy poquito y Manuel es un orfebre artesano que nada me parece increíble él tiene un laboratorio de desarrollo de innovación pero en torno a la artesanía entonces él está en un proceso como súper increíble de trabajo con digamos rescatando formas estéticas materialidades materias primas y llevándolas a productos concretos que se usan en la alimentación como vajilla y digamos servicios ¿no? cuchillos cucharas tenedores entonces es un proceso muy muy interesante porque además está llevado está mirado desde un punto de vista súper serio es un o sea él tiene un laboratorio de investigación de desarrollo de este tema entonces él está feliz de participar ojalá que a lo mejor nos esté escuchando pero bueno la cosa es que o sea por eso digo es como injusto nombrarlos algunos pero de verdad a quienes quieran saber más de lo que van a poder ver y escuchar desde este lunes 24 de agosto en el convite Food Design que es desde Antofagasta para Chile entren a la página www.disenala.cl y vean el programa anótense inscríbanse en lo que quieran estar presentes y y estén atentos porque vamos a estar tirando información por todos lados y y además vamos a estar presentes en todas las redes sociales posibles pero por supuesto y ahí también vamos a estar apañando con con la difusión pues así que ahí también estaremos con Paula haciendo nuestro reporte también porque de verdad que es un tema apasionante es un tema que como decía hace un rato convoca muchísimas cosas que bueno que ya perdimos esa mirada tan sesgada de lo que era la gastronomía la cocina la comida y nos hemos dado cuenta una vez por todas que es un fenómeno que nos toca a todos en el día a día que tiene muchísimas aristas que tiene muchísima y gerencia muchas de nuestras acciones diarias en nuestra sociedad así es que yo por mi parte imagino que Paula también felices de aportar con un granito de arena también compartir nuestra experiencia que tiene bastante relación también lo que Paula hizo con Rica Mixtura tiene muchísima relación con lo que nosotros también hicimos con Pampa Gourmet y por sobre todo muchísima relación con lo que ustedes están planteando a través de Food Design así es que de esa perspectiva esperamos poder aportar con nuestra experiencia regional también a este proceso y por lo menos en mi caso también recordar como les decía al comienzo de la transmisión una época maravillosa de mi trabajo también que me hizo aportar bastante pero que recuerdo con muchísimo cariño que bueno excelente Iván muchas gracias muchas gracias por acompañarnos chicos antes de decir adiós vamos a mencionar al emprendimiento Pacha Llama ¿por qué? porque nosotros tratando de potenciar a los emprendimientos que trabajan con alimentación invitamos a la gente para que nosotros les demos un espacio en este programa y los comentamos entonces Pacha Llama que la CONI seguramente lo va a a poner en los GC pronto ellos ofrecen desayunos sorpresas y los productos que utilizan son reutilizables y sin plástico que eso es un tremendo aporte porque en realidad con esta locura del delivery que es súper lógica o sea vamos a estar hasta acá de Plumavir y bolsas y cajas de plástico y todo así que se agradece cuando pese a lo caro que obviamente implica el envase o el packaging que no sea de plástico se agradece este esfuerzo de un emprendedor o de un emprendimiento que dé sus productos en envases reutilizables así que un aplauso para Pacha Llama desayunos sorpresas y ahí está el Instagram corazón ahí ahí sale corazón corazón ahí sí sí por fin por fin ahí sí oye bueno y yo también Paulita ¿tú quieres decir algo? no solo dar las gracias y pensaba mientras hablaban que sería pucha igual ahí el otro desafío tecnológico que ojalá que tuvieran olor estas cosas de cocina o con un que se activen todos los sentidos ¿cierto? que salga algo así un olor de cámar vamos a generar las condiciones sensoriales máximas para que podamos enviar olores por la sí hace falta es como raro cocinar de comida si uno no tiene como el olorcito ahí entre medio pero podríamos generar sugerencias vamos a hablar del tema si es que trate de preparar un poquito por otros con rienda cocine tal cosa para que tenga el olorcito ahí en la casa dando vuelta mientras estamos o podemos hacer estos pinitos que tienen los que les cuelgan a los árboles imagínate un olor a coliflor claro claro olor de panada de pino incienso de sofrito de tomate ¿cómo está? cuando tengamos estas conversaciones de comida o estas muestras de perfume pero que de comida lo que estamos haciendo ¿no? sí claro imagínate estos envases de perfume estas muestras de perfume que te pasan que se cae el adhesivo pero que venga con un no sé el rico aroma de una gigallina ¿cómo estaría? maravilloso lo hemos salteado lo hemos salteado también olor a ceviche es que rico su picante guata ahí en perfume cuando se está cocinando la guatita oye ha sido increíble yo solo auguro que la próxima semana nos vamos a pasar la raja así que felices felices todos y todas muchas gracias chiquillos por estar con nosotros hoy en este en este programa número 14 ya que que tenemos de las webinars de las conversas webinars y yo sí quiero además hacer un saludo grande al equipo tremendo que que conforma marchantes y que conforma en la preparación de este de este proyecto food design que es Luis Echeverría mi mi amor mi marido además también está Pedro Simunovic mi titito nuestra Cindy Gómez maravillosa Apolini Apolini Regia oye una gente buena una gente buena para comer la cita con y yo la gente buena para comer buena palmanji como decía yo me acuerdo antes buena palmanji buena palmanji buena palmanji oye chiquillos la con y yo que está ahí detrás del del backstage ella pone las cosas saca las fotos tíralos las letras así que maravillosa y la michi nuestra michi que se unió al grupo ahora para para esta contingencia online bueno y un montón de personas que siempre nos desean y nos ayudan y nos apoyan con todo lo lo que ha significado así que un montón de cariño saludos y que nos vaya bien para la próxima que nos vaya bien un montón de salud afuera del titi justamente claudio colocó ahí una recomendación documental ángelo también lorena cisterna un saludo para la lore que también se despachó un comentario muy muy profundo y muy bueno mildred orellana loli también ahí que hizo un comentario esquivo plaza también por ahí nuestro amigo alberto turres así es que no alcanzamos a leerlos todos pero están ahí y que les voy a dejar un tema ya que la paula sacó el tema este del de bueno palmanji hay que hacer todo un análisis también de cuántos términos culinarios aplicamos en nuestro diario en nuestro diario vivir ojo al charqui bueno palmanji soy como sanguchito de palta por si acaso nadie lo tome a personal por eso soy como sanguchito de palta yo creo hay todo un mundo también ahí como la la cocina también los términos culinarios te cosiste hay un tema entretenido ahí también exactamente los vamos a dejar pensando en eso en eso en esos modismos y esos usos además que tienen mucho que ver con la historia y con el patrimonio así que chiquillos un abrazo grande un abrazo a todos y a todas que nos estuvieron escuchando y nos vemos el lunes a las 15 horas el lunes a las 15 horas en la inauguración con la Elsa Irán superavillosa un tremendo abrazo y beso muchas gracias por estar voy a comer ahora voy a comer voy a comer tengo hambre